¿Qué es la posibilidad de asistir al hogar? En la urgencia, ex urgencia del hospital Rawson de San Juan. Contarte que bueno, tenemos un cupo bastante elevado hoy en las instalaciones, estamos contando aproximadamente con el cupo lleno entre 36, 38 y hasta 40 personas que acuden al centro a partir de las 5 de la tarde, que es el horario de ingreso, hasta el otro día a las 9 de la mañana. En cuanto a las denuncias que han recibido, más o menos, ¿cuántas han sido en estos días? Mira, estamos hablando de 5 o 6, no más, son las personas que tal vez las ves debajo del puente de la circunvalación, hay algunas personas que hemos encontrado, hay otras que no, son para ellos ya como modos de vida y es por ello que no aceptan nuestra asistencia. Eso también quiero dejar muy en claro porque hay algunos de ellos que se niegan hasta identificarse. Entonces, es por ello que bueno, nosotros cumplimos como estado de asistir, de llegar, de tratar de convencerlos que las bajas temperaturas pueden jugarles muy en contra, ¿no? ¿Tampoco no se les puede ofrecer a estas personas tal vez algún tipo de abrigo o además de cómo se está también trabajando con el tema de las raciones de comida en el refugio? Bueno, en el refugio nosotros les entregamos, ellos cenan aproximadamente a las 21, 21 y 30 de la noche y luego la gente en situación extrema de calle que no quieren acceder al ingreso, van a retirar con su tupper la comida ahí en el refugio Papa Francisco. Al quedar tan cerca a la terminal de San Juan, es por ello que bueno, las personas que generalmente habitan ahí, están permanentemente en la terminal, cruzan a buscar su plato de comida caliente.